¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con la Roma Y vamos a continuar, ¿vale? Madre mía, aún no ha salido la demo de FIFA 17 No sé a qué esperan No sé a qué esperan, estamos a 13 de septiembre ya Son casi las 12 No sé a qué esperan Oye, oye, oye A ver, ¿este no nos hizo algo así ya? Bueno, este simplemente no quería renovar, ¿no? Kane Y le subimos el sueldo y ahora dice que se quiere ir otra vez Con la nostalgia esta de mierda Si ya eres el que más cobra del equipo, 750.000 Nos plantamos en un millón, ¿eh? Nos plantamos en un millón Kane, cállate la boca y renueva ¿Qué le gusta el dinero, Kane, tío, por favor? Y no es el mejor jugador del equipo, ni mucho menos Pero le gusta mucho el dinero, tío Le gusta mucho el dinero Se lo pagaremos, total En fin Hay mucho cachondeo por Twitter con el tema de la demo He leído un tuit por ahí, tío Que es que es muy bueno Y dice que para cuando salga la demo Alex Hunter ya se habrá retirado Joder Es que es muy bueno ese, tío Es muy bueno ese, ¿vale? No sé, a mí me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído, ¿vale? En fin Con el hashtag FIFA17demo os podéis meter por ahí Os podéis echar unas risas, ¿no? Con los memes de la gente Y con todo lo que están poniendo, ¿no? Madre mía, me sale una lágrima aquí Madre mía Bueno EA Sports es una empresa lamentable Yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe Y lo está demostrando una vez más, ¿vale? Hace un año con FIFA16 no ocurrió nada de esto Simplemente, pues Salió Dijeron una fecha para la demo Y el día antes tú te ibas a una cuenta de Nueva Zelanda y la descargabas Pero no, este año no Este año Dicen que va a salir el día 13 Y no va a salir el día 13 Porque Hay un país, he visto por ahí Que es día 13 Y son las 11 y media de la noche Es decir, en media hora En ese país Ya sería día 14 Y aún no ha salido la demo Así que O sale en media hora Es decir, a las 12 Dentro de 10 minutos Bueno, digo media hora Porque es cuando lo he visto, ¿no? O sale en 10 minutos O EA Sports Ha mentido Así de claro Y seguramente sea la segunda Por mi parte no hay sorpresa, realmente A ver Hay sorpresa Pero no una gran sorpresa ¿Por qué? Porque yo sé que EA Sports Es una empresa de mierda Y yo creo que cualquiera Que esté viendo este vídeo Lo sabrá Entonces ¿Era de esperar algo así? No, no era de esperar Pero Tampoco me sorprende No me sorprende Porque conociendo EA Sports La verdad es que Me espero ya cualquier cosa Hemos empatado con el Con el Genoa Hemos empatado con el Genoa Y llevamos 15 puntos En 8 partidos ¿Esto qué? ¿Es una broma? Si 15 puntos Lo podemos conseguir en 5 partidos Se los ganamos, tío Joder Nos hemos dejado ya de puntos Tela, eh Tela de puntos Nos hemos dejado ya 4 Nos saca al líder Y nos enfrentamos a la Fiorentina Vamos con suplentes Contra la Fiorentina Y... Y a ganar, tío Que somos mejores que la Fiorentina Y somos mejores que cualquier equipo de Italia Ahora mismo Si no me equivoco, eh No sé si la Juve o el Inter Nos puede hacer frente Joder, tío ¿Qué pasa? Todos los equipos Nos marcan goles ¿Esto qué es? Joder, marca el Sarawai Y el 2 a 1 Venga Pues bueno Hoy Espero poder traer un vídeo de la demo Pero es que Yo no sé si Yo ya no sé si va a salir hoy ¿O qué? Supuestamente Debería haber salido ayer Ayer no salió Así que Supuestamente Va a salir hoy Que sea 13 Y es día 13 ya En todos los países del mundo En todo el mundo ya es día 13 No sé por qué todavía no ha salido Y de hecho Como he dicho antes Dentro de unos minutos Va a ser día 14 ya En algunos países Y aún no ha salido ¿Qué queréis que os diga? Así es EA Sports Dice unas cosas Y después Y después no las cumple ¿Qué se puede esperar De EA Sports? Es que yo Yo no espero nada bueno No espero nada bueno Bueno sí El FIFA El FIFA de este año Los modos nuevos Sí que tengo ganas de verlos Pero temas handicap y todo eso Pues seguirá estando en el juego Tema bugs Pues tampoco habrán arreglado nada Y seguirá el juego lleno de bugs Y cosas así Y cosas así ¿No? Bueno Seguimos a 4 puntos de Sassuolo Estamos cuartos Y nos toca remontar a Sassuolo A Juventus Y a Milán Y jugamos fuera de casa Que ya sabéis que fuera de casa Pues esto es una lotería Esto Lo mismo ganamos Que empatamos O que perdemos Puede pasar cualquier cosa Depende de como quiera el FIFA Beneficiar al equipo de casa Si lo quiere beneficiar a la bestia El Chivo nos va a ganar Si lo quiere beneficiar mucho Nos va a empatar Si lo quiere beneficiar solo un poco Pues a lo mejor el partido acaba 1-2 O 0-1 De momento ganamos con gol de Maximovich Y ganamos, ganamos, ganamos Ganamos El Sassuolo gana fuera de casa Genoa Cosa que yo no he hecho Teniendo Sassuolo Un equipo muchísimo peor Vale No lo vale Muy bien La Juve también gana En Milán no lo sé Pero Sassuolo y Juventus Siguen por delante Y siguen a 4 y a 2 puntos No me gusta esto ¿Vale? En Champions también fatal Con un empate y una derrota en 3 partidos No sé si es una broma esto o qué Pero es así Perdimos contra el Lokomotiv Y empatamos contra el Leverkusen Y ahora mismo estamos segundos En Milán venció a su rival el Sampdoria Pues bueno Tenemos resultados en Milán también Siguen Milán y Juventus a 2 puntos Y Sassuolo a 4 Wow Increíble No, está siendo increíble la temporada Por cierto Hay una actualización en el software de PS4 No sé si eso va a cambiar algo Pero vaya Hay gente que ya ha hecho desactualización Y en principio no ha cambiado nada Con el tema de la demo ¿Vale? Yo es que no tengo una idea de cuándo va a salir No sé a qué esperan para sacarla Es que no entiendo Yo no estoy entendiendo nada Con el tema este de la demo Sin duda me parece lamentable Pero Muy lamentable Lo que ha hecho el Sports Decir que va a salir el día 13 Y después mentir Bueno, a lo mejor sale el día 13 aquí en España No digo que no Pero hay países en los que ya no va a salir el día 13 A no ser que salga ahora a las 12 Dentro de 4 minutos Que no lo sé Que no lo sé Que puede salir Lo dudo Pero puede salir Vamos con el partido contra el locomotive Vamos con el partido contra el locomotive Venga Y Y si haya habido algún problema Que puede haber Puede haber algún problema ¿No? Vale Pero Que digan algo Si ha habido algún problema Si tienen que retrasarla debo por lo que sea Por lo que no se lo digan Es que no han dicho nada Es que no han dicho nada Es que la demo debería haber salido ya Y encima de que no ha salido No dicen nada Sin duda me parece Me parece muy lamentable Lo que están haciendo Y por eso me gusta mucho más Konami Como empresa Konami dijo Tal día Tal día salió Salió un día antes En América Y en Y en Oceanía Y yo descargué la demo un día antes Sin ningún tipo de problema Ahora bien Lo que han hecho con este Con La clipa Es que Es que lo veo lamentable Es que Es que no No se puede decir Otra cosa En fin Es lo que nos toca aguantar Nos toca aguantar A ella ¿Qué le vamos a hacer? He quitado un informe sin querer Increíble No se si lo puedo ver ahora Creo que si Vale Tengo esto lleno A ver Voy a echar a jugadores de estos De potencial tan bajo Por mucha global que tengan Es que tienen Tienen potencial bajo Vale A este A este me lo llevo Venga Y los demás fuera Vale Quiero entrar un momento A ver el otro informe Que he quitado sin querer Vale Dime que está por aquí Vale Aquí está Vale Pues A ver Que hacemos Esto fuera Uh Mateo Barba Joder Pues iba a dejar escapar a este Menos mal que he venido aquí a verlo Vale ¿Y este qué? ¿Me cabe? Sí Pues ya está Listo Vale Pues ahora podemos montar R de jugadores Nuevas Así que vaya Básicamente los voy a mandar Más o menos a los mismos Lugares Voy a echar a este A ver si sale uno de 5-5 Sale 4-5 Bueno pues este mismo Lo mando a Italia Italia, Italia, Italia Aquí Y el último A ver voy a despedirlo Voy a intentar hacer la misma jugada Joder que lamentables A ver Dadme algo en condiciones ¿Vale? 4-4 No tío Aspiro algo más 5-5 Aquí lo tenemos Silu Un chino Vale Me da igual que seas chino Mientras me traigas calidad Vale Vamos a mandarlo a Nueva Zelanda Ya que tenemos aquí el cachondeo con Nueva Zelanda Que si la demos a Nueva Zelanda Pues venga A Nueva Zelanda Y a ver qué me traes allí Vale Pues listo Listo Y podemos seguir En realidad A ver qué saca tío De Nueva Zelanda No creo que saque Nada bueno En fin Últimamente hay mucha gente Que no Hay mucha nueva población En Nueva Zelanda Debido a la salida De De la demo De FIFA O de la de PESA Hace unas semanas Eso está bien Aumentar la población Neozelandesa No sé en qué beneficio A Nueva Zelanda Pero bueno No me hagáis caso tío No sé por qué Digo estas tonterías Tenemos mensajes ahí En la oficina Vamos a verlos Rueda de prensa Actualización Paso Venga vamos a hacer la rueda de prensa Vamos a criticar a Alegri Venga Voy a criticar a Alegri Porque no ha conseguido Hacer nada Desde que yo estoy en la Roma De hecho La Juve ganó La primera liga Si no me equivoco La Juve si no me equivoco Ganó la primera liga Pero desde entonces No ha vuelto a hacer nada Así que vamos a criticar a Alegri A ver Sale por aquí Por el periódico Cuestiona el talento táctico De Massimiliano Alegri Qué hater tío de Alegri Bueno No Realmente la realidad me gusta Lo estoy criticando solo en el FIFA A ver Después tenemos encuentros internacionales Aquí Muy interesantes Contra Alemania y España ¿Qué es el CERCEO? ¿Frasil? No joder Argentina Si acabamos de ver Vale Vamos con titulares Y vamos a intentar ganar a la Juve Si gano la Juve Creo que me pongo ya por delante Vale Eso es bueno Vale Marca Felipe Anderson Son el primero Estamos en casa Así que en principio Debería ser una victoria Fácil Entre comillas ¿No? Vamos a ver Vale Marqueña aquí Williams el segundo Y ya con un 2 a 0 Ya tenemos ahí Una ventaja de dos goles A pesar de que marque la Juve Bueno Si ya con un 3 a 0 Ya con un 4 a 0 Ya que decir ¿No? 4 a 0 Victoria muy fácil Frente a la Juve La Juve ya no es lo que era Para nada No Ha ido perdiendo Jugadores Y no se ha reforzado bien Tío Vale Estamos ya Segundos A un punto de Sasuolo Que tiene un partido menos A ver si con suerte Sasuolo pierde Y ya me he quedado solo a un punto Sasuolo contra quien juega Sasuolo-Fiorentina Uf Complicado que pierda La Fiorentina es un buen equipo Pero juega en casa Sasuolo Así que está más complicado eso Vale Son ya las 12 y 2 minutos No sé si habrá novedades Sobre el tema de la demo No tengo ni idea Podría de hecho mirarlo aquí en Twitter En un momento Y comentaros aquí en directo Mientras estoy grabando el vídeo Estar atentos a Estar atentos a las novedades de la demo A ver si A ver si ha salido por fin o qué Y a ver si en cuanto termine de grabar este vídeo A ver si está ya disponible la demo Y puedo jugar mis primeros partidos Vale pues a Sasuolo Ha ganado a la Fiorentina Para variar 3 a 0 Encima va sobrado Y nada Sasuolo sigue primero ¿Qué equipo tiene Sasuolo para estar primero? Y para ganarnos a nosotros ¿Recordáis ese partido que jugamos en casa Y perdimos contra Sasuolo? Si no lo recordáis mejor No lo recordéis Porque vaya A ver Tevez Tevez vuelve con la selección Porque no sé por qué Tevez estaba fuera de la selección Bueno Si Si que lo sé Sabéis que al Cuando te manda Una selección La oferta de renovación Y todo eso Siempre cambia Siempre cambia la convocatoria Y pone la que le da la gana Pero bueno Yo he llegado aquí Y he vuelto a convocar a Tevez ¿Por qué he vuelto a convocar a Tevez? Porque Tevez Fue de los máximos goleadores En la clasificación Para el mundial Y lógicamente Tevez Tiene que seguir aquí De hecho No sé si fue Fueron Tevez y Agüero los máximos No sé si quién fue de los dos El que más marcó Pero vaya Tevez y Agüero fueron Los mejores sin duda Vale estoy aquí en Twitter De novedades Ojo Ojo Acabo de ver algo Que no quería ver Vale acabo de ver Acabo de ver El top delanteros del PES ¿Vale? Después me imagino Me pica la nariz ¿Vale? Después imagino que subirá un vídeo Después a Por la tarde Y eso O incluso después de grabar este Quizá grabe este del PES ¿No? Acaba de salir el top Delanteros del PES 2017 A ver Ganamos Ganamos No Que no soy de España Pero como ha marcado Yaco y Williams Pues pensado que yo en España No Soy argentina Y hemos perdido En principio no hay novedades En principio no hay novedades ¿Vale? Pues no sé Supuestamente ahora mismo Ya Es día 14 En algunos países del mundo Y Sin embargo No ha salido La demo de FIFA Que supuestamente salía el día 13 Así es Esports Así es Esports Nada Vamos a seguir Tenemos el partido ahora Contra Alemania Hombre Vamos a Rememorar La final del mundial La final del último mundial Esa final Argentina han perdido Bueno En este partido Un empate Me vale Me vale Me vale un empate Marquinhos da un paso al frente ¿Por qué dices esto? ¿Por qué no juega más? ¿No? Sí, claro Ese sustituto de Sócrates Bueno El sustituto de Sócrates Realmente No es No es Marquinhos Porque Marquinhos Ya estaba en la plantilla Bueno sí Pero realmente sí Está sustituyendo a Sócrates En su lugar Sí, sí, sí Realmente sí Por cierto Mustafi ha subido a 87 Y a ver si veo alguna subida más Sarawí ha subido a 88 ¿No? Eso es nuevo Y Madrid ha bajado a 86 Y Willems Creo que es nuevo Eso también De que haya subido a 87 Está bastante bien eso De hecho Ahora aquí ¿Quién es más joven? ¿Ha lo dado Willems? 29 27 Cuidado con esto Cuidado con esto Mucho cuidado con esto ¿Pongo a Willems? Pongo a Willems Pongo a Willems Joder Se lo ha ganado tío Lleva un montón de temporadas En el equipo Siempre estaba ahí Con una media bastante alta De hecho Es el mejor defensa suplente Que tengo Siempre ha sido El mejor defensa suplente Y Y ha dado el paso Ha dado el paso Se ha plantado Con la misma media Que Alba Le ha echado huevos tío Le ha echado muchos huevos Seguimos a 4 puntos De Sassuolo 1 punto por debajo La Juve Y 3 por debajo El Torino Equipar que nos enfrentamos ahora Y además en su estadio Así que nos toca Ganar al Torino Vale Nos toca ganar al Torino Si queremos seguir luchando Por el liderato Que Sassuolo está a 4 puntos Que no sé qué hace Sassuolo primero No me lo preguntéis Pero es que está primero Joder Y hay que remontar Y no sé qué hacemos nosotros Con tan pocos puntos Con los partidos Que van ya Pero bueno Sanabria Penalti Fallado Sanabria ¿Por qué fallas el penalti? Sanabria Sanabria ¿Por qué fallas el penalti? Empata Slimani Y marca En todas las temporadas Vamos tío Es increíble chaval Ha salido la demo En Xbox 360 Parece que ya es oficial Lo pone mucha gente Yo lo he visto hace Hace bastante tiempo Ahora como media hora 40 minutos Que he visto que Que ya estaba en Xbox 360 Pero es que no me lo explico Solo está en Xbox 360 No sé si está en Play 3 No entiendo nada Tiene que estar al caer ya En Play 4 Y en Xbox One Y no sé si en PC 3 estará ya Bueno y en PC Me imagino que también tendrá que salir No lo sé Lo que sí sé Es que jugamos contra el Underledge Que por fin estamos primeros En el grupo Y que tenemos que ganar Al Underledge Si queremos ser primeros Bueno de hecho No tenemos por qué ganar Al Underledge Con un empate aquí Y ganando al Leverkusen En el último partido Pero claro Hay que ganar al Leverkusen Y no sé si el partido Del Leverkusen Es en casa o fuera Si fuera es un problema Si fuera es un problema De momento ganamos Con un gol de Coutinho Vamos a ganar al Underledge Por favor Que es un equipo muy flojo Leverkusen está por delante Del loco De momento vamos ganando El Leverkusen 3 a 1 El Leverkusen gana Nosotros ganamos Pues nos jugamos En el último partido Contra el Leverkusen Pasar primeros o segundos Y en la liga Estamos ya cuartos Y nos enfrentamos Al Milan Siéntete liberado Si, si Siéntete liberado Siéntete liberado Pero defiende en condiciones Maximovic Joder No sé por qué Le he hecho la culpa a Maximovic A lo mejor Él no tiene culpa de nada A lo mejor es culpa del portero O del otro central O no sé O es culpa del FIFA También puede ser Que sea culpa del FIFA De hecho Es culpa del FIFA Esasolo está a 7 puntos Esasolo Cuando va a perder Algún partido Esasolo Contra quién juega Ahora el Esasolo 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 Tiene que perder Ese partido Hostia Esasolo Que pierda ese partido O que empate al menos Vamos contra Milán En casa Vamos a ganar a Milán Hemos ganado 4-0 A la Juventus Y es que Es que Pensad un momento En lo que ha pasado Hemos ganado hoy 4-0 a la Juventus Pero es que después Perdemos con el Torino Es que Es que Perdimos hace unos episodios Contra Sassolo Perdimos contra Bueno no sé Empatamos contra el Atalanta Empatamos contra también Otro equipo Fuera de casa Es que Es que Es que de telita Hat-trick de Felipe Anderson Para reventar al Milán ¿Vale? 4-1 4-1 Venga 4-1 No sé resultados De los demás equipos No los he visto El Sassolo no ha jugado Y la Juve tampoco Bueno Si juegan juntos Como Habrá que esperar Habrá que esperar ¿Hay alguna novedad De Esports? No No parece haber nada Algún día saldrá ¿Vale? Creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Yo creo que sí Pescara El Evercuse Dime que es en casa No, no es en casa Vale Pues Podemos casi confirmar Que vamos a acabar Segundos de grupo Con la suerte Que estamos teniendo En estos episodios No me sorprendería Aunque bueno Puede que para ese episodio Ya cambie la suerte Ganemos al Pescara Ganemos al Evercuse Ganemos todos los partidos Y nos pongamos Cerca de Sassolo Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Hoy a las 8 tendréis El final de la serie De Liga Master Con el Madrid Y nada Felipe Atenso Ojo pichichi De la liga de momento Pero eso no nos vale de nada Porque estamos terceros Terceros La falta de que jueguen Sassolo y Juventus Que todavía puede ser cuarto Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Seguimos a la espera De la demo de FIFA ¿Vale? Toca esperar Es que no hay otra Toca esperar En algún momento saldrá En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Lo vuelvo a repetir Si os... Eh... Nos vemos en la próxima Cracks Adiós O... 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 O...